Sigamos ahora en el área de ciencias naturales, ¿no? Como ya ustedes saben, ¿no? Nosotros hemos visto lo que son los huesos, ¿sí? Ya hemos visto, ¿no? Que tenemos, nuestro cuervo está formado por huesos largos, cortos, ¿no? Y huesos planos. También hemos visto también lo que son las articulaciones, ¿sí? Las articulaciones son aquellas uniones, ¿no? Entre los huesos, ¿no? Que permiten el movimiento, pues, ¿no? Este del cuerpo, ¿no? Ahora, el día de hoy, vamos a ver lo que son los músculos, ¿sí? Los músculos, ¿no? En donde, este, es la, es el órgano, ¿sí? En la cual, este, es un órgano blando y elástico, dice, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy, tenemos los músculos. Vamos a ver qué partes de estos músculos vamos a aprender el día de hoy. Decimos que los músculos, ¿sí? Son, es un órgano, este, blando, ¿sí? Y elástico que recubre el oxígeno. Vamos a ver este lado, ¿ya? Ya. Que recubre los huesos, ¿sí? Y es, y están protegidos, ¿por lo qué? Por la piel, ¿sí? Está protegido por la piel, ¿sí? Son los responsables del movimiento, como le había dicho, ¿no? Del cuerpo. Y gracias a su capacidad, ¿no? De contraerse y relajarse, ¿sí? Dentro de los músculos, nosotros tenemos aquí, le voy a enseñar aquí una imagen en la cual vemos algunos músculos que poseemos nosotros, ¿no? Nosotros los seres humanos, tenemos los músculos de la cara, ¿sí? Dentro de este, de lo que es la cabeza, ¿no? Hay muchos músculos en la cual están en movimiento, como por ejemplo la parte del maxilar, ¿no? Lo que es aquí, toda esta parte de la mandíbula, uno a lo que habla, ¿sí? A lo que habla, este, este, tiene mucho movimiento estos músculos, ¿no? Entonces, también tenemos este músculo, lo que son las partes de las secas, ¿no? Este músculo, aparte de ser, este, bien pequeño, ¿sí? Se mueven, dice, más de un millón de veces, ¿sí? Al día, ¿sí? Es por lo que uno pestañea cada momento, pues, ¿no? Entonces, este, este músculo nos permite, ¿sí? Estar en movimiento, pues. Pero en sí, en sí, las... Vamos a ver los músculos, ¿no? Los más importantes que tengo aquí en el libro, ¿ya? En la cual tenemos lo que son los bíceps, ¿sí? Oxelos, estos son los bíceps, los bíceps, en donde se encuentran lo que es la parte de los brazos, ¿sí? En el momento que, este, tenemos aquí, ¿no? Este, tanto el de la izquierda como el de la derecha, ¿no? Tenemos aquí los bíceps. En el momento cuando nosotros alzamos pesa, en especial los varones, ¿no? Estos músculos tienden a qué? Ya, tienden a fortalecerse mucho más, ¿sí? Mucho más, ¿ya? También tenemos acá parte de lo que es, este, los pectorales, ¿sí? Oxelos, esta parte que tenemos aquí, dentro, ¿sí? Oxelos, se llaman pectorales. Estos son los músculos, ¿no? Pectorales. Luego tenemos aquí los músculos de la parte abdominal, ¿sí? Estos se llaman abdominales, ¿ya? Y acá, lo que tenemos en las piernas, ¿no? Tenemos los cuadriceps, ¿ya? En la cual tenemos aquí, pues, ¿no? Acá hay otro tipo de músculo, ¿no? Es muy largo, ¿sí? Es muy largo de pronunciar, pero vamos a ver, ¿ya? Dice, esternocleidomastoides, ¿ya? Entonces, es un, es un, este, un músculo, ¿sí? Muy difícil de pronunciar para aquellas personas que no poseemos tanto con ese léxico, pues, ¿no? Ya, entonces, acá tenemos otra clase de músculo, ¿no? Dentoides, en la cual nosotros vamos a enfocarnos en lo que corresponde a estos músculos que están acá. Observen, a los bíceps, ¿sí? A los abdominales, pectorales, ¿sí? Y los cuadriceps, ¿ya? Son cuatro, cuatro, este, cuatro músculos en la cual nosotros nos vamos a, este, a, vamos a conocer el día de hoy, ¿sí? Porque los otros músculos, con el pasar de, este, de los años, ¿sí? A medida que usted se va, este, va avanzando lo que es en cuarto, en quinto, ya se va desglosando más. O sea, ya va haciéndose el contenido, se va haciendo un poco más, este, extenso, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aprender los, este, lo básico, lo fundamental, pues, ¿no? En la cual, este, estos músculos tenemos, ¿no? Los bíceps, que corresponden a los brazos, los pectorales, que corresponden a lo que es aquí el pecho, ¿sí? Los abdominales, corresponde lo que es aquí en la parte del abdomen, ¿sí? Lo que es la parte del abdomen. Y los cuádriceps, ¿sí? Los cuádriceps, que corresponden a las partes de las piernas, ¿ya? Entonces, dice, cuando los músculos se contraen y alan los huesos, ¿sí? Para moverlo, entonces, eso, eso hace lo que es los músculos, pues, ¿no? Entonces, ellos dan la facilidad y el estiramiento, pues, ¿no? De cada uno de nuestras extremidades, de nuestro cuerpo, pues, ¿ya? Dice, en un brazo hay músculo llamado bíceps, como le había dicho, ¿no? Y que se contrae, ¿no? Al levantar el antebrazo, ¿sí? Puedes ver como la vulva se levanta algo, ¿sí? Eso que le estaba diciendo, ¿no? Cuando se levanta las pesas, empieza a levantar pesas. Usted observa como algo gultoso que se ve. Entonces, eso es lo que se los dice, ¿no? Ya, es un músculo, ¿ya? Ya, entonces, dice, ah, ya, aquí también tenemos otra cosa, dice, el corazón, escucha, el corazón, ¿sí? Está formado por un tipo de músculo, ¿sí? Que se mueve sin que nosotros tengamos el control. Es el único músculo que nosotros, ¿no? Este, tenemos y que se mueve sin ningún control alguno. Nosotros no tenemos el control de esto, ¿no? Quien tiene el control de ese músculo es el que está allá arriba, ¿no? Él es el que decide en ese momento. Si ya ese músculo deja de funcionar, es porque ya nos haciende, estás haciendo el llamado para irnos allá arriba, ¿sí? Entonces, ese es uno de los músculos, ¿sí? En el cual nosotros no tenemos el control, ¿sí? Porque nosotros después, después de los otros músculos, ahí sí tenemos el control si levantamos el brazo, si levantamos las piernas, ¿sí? Si hacemos abdominales, ¿no? Entonces, todo eso, pues, ¿no? Entonces, el día de hoy hemos visto los músculos, ¿sí? ¿Qué son los músculos, sí? Los músculos son los órganos blandos y elásticos que recubren los huesos y están protegidos por la piel, ¿sí? Son los responsables del cuerpo gracias a su capacidad de contraerse y relajarse, ¿ya? Entonces, dentro de estos músculos tenemos los pectorales, como le había dicho, los pectorales, los bíceps, los abdominales y los cuadrices, ¿ya? Entonces, ya le voy a dejar aquí lo que es el contenido para que usted lo pase, ¿sí? Y esta pequeña, este, en base a esto vamos a hacer una actividad, ¿sí? ¿Listo?